Raquel, estuvimos viviendo una experiencia realmente hermosa acá con los chicos, con la narración, con los cuentos, con las actividades hermosas que han desarrollado. Así es, Alfredo, gracias por venir en principio. Y sí, estuviste una tarde recálida, la verdad es una de las primeras actividades que hacemos acá en la Biblio. Y bueno, la verdad que uno no sabe cómo va a salir, pero una hermosa convocatoria, vinieron un montón de chicos del barrio y de otros barrios, que eso es lo importante, porque bueno, que nos vayan conociendo. Y algunos papás también, amigos, y eso, ¿no?, de juntarnos y despuntar este vicio de encontrarnos y de escucharnos. Bueno, y qué bueno que los chicos puedan estar escuchando un cuento narrado y también gestualizado, como lo hace Rosita, y se veía en sus rostros la alegría de poder hacerlo, ¿no? Así es, tuvimos una invitada de lujo, que es Rosita, que eso siempre digo, no solamente que es ella de lujo, ella, como profesional, sino como persona, las veces que yo la he invitado, ya en otra oportunidad, ese de decir que sí, sin poner ninguna condición, es maravilloso. Y para uno que está de este lado, que no tenemos un peso, entonces cuando uno ofrece la paga un mate y unos bizcochos, que ni siquiera los tenemos, y pururo hoy, es muy gratificante, porque que en la persona del otro lado te diga que sí, como que vos le estás contagiando las ganas y ellos te están contagiando el entusiasmo, ¿no? Y nos juntamos y aquí estamos, haciendo lo posible. Muy bien, bueno, Rosita, contame un poquito cuánto hace que estás en esto de la narración, de interactuar con los niños. Bueno, que hago narración hace como 25 años, porque yo hace ya 27 que hago animación de fiestas de cumples, y en eso siempre empecé a incluir la narración, que es algo que me encanta, y siempre conté para chicos, y hace una cuestión de 8 años, ya implementé encontrar para grandes, que me da un poquito de miedo el público grande, porque los niños tienen esta cosa, viste, que son sinceros y espontáneos, si no les gusta, empiezan a charlar, o sea, dan vuelta, y voy a decir, bueno, a ver qué hago acá para otra vez atraparlos. En cambio, el público grande, por ahí, viste, como más políticamente correcto, entonces me daba como ese miedo, pero he ido descubriendo que los grandes y los chicos se entregan a los cuentos, a ese mundo maravilloso que es la imaginación, y es muy linda la experiencia. ¿Alguno de los cuentos son propios? Sí, hoy no conté ninguno propio, pero sí, tengo creaciones, y también, bueno, cosas que leo, cosas que me cuentan, que me acuerdo de cuando era chica, de mi abuela que me contaba, así que esto de ir buscando qué le gusta a los chicos, qué me gusta a mí, y entonces uno va armando el repertorio. Bueno, ¿y qué sentís al momento de estar desarrollando una narración y ver las caritas de los niños, cómo responden, ese interés con que están prestando atención, la concentración en muchos de ellos al escuchar el cuento? Bueno, nosotros los narradores, lo que siempre decimos, necesitamos la mirada del otro. Yo no puedo contar si no tengo un otro que me escuche y que me mire, y en esa mirada está esa empatía, está ese contrato tácito, y claro, cuando vos ves que decían una parte de miedo y se asustan, decían graciosos y se ríen, y bueno, ya sabes que está dentro de ese universo que uno le ofrece en ese momento, el universo de ese cuento, que es todo tuyo y todo del que está escuchando, y es la mejor paga que uno puede tener, lo más gratificante es eso, que el público disfrute. ¿Cómo fue el inicio, Néstor? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y yo empecé con la narración gracias a mi abuelita Andrea. Yo a los 9 años la conocí a ella, era mi abuela del corazón, y compartíamos habitación, y ella todas las noches me contaba historias de su España, ella se había venido desde Castilla en la Vieja, tenía 17 años y se había venido en un buque. Y entonces ella, cuando me contaba eso, yo no conocía el mar, ya me imaginaba lo que era el mar turbulento, ella jovencita, y me decía recitados también, rezos, muy españoles, así. Y entonces eso a mí me atrapaba mucho, decir, apagamos la luz y yo viajaba a España, a su infancia, y yo creo que desde ahí viene mi fascinación por la narración. Digamos que un poco la sentís a ella también cuando está frente a los niños, haciendo lo que vos aprendiste de tu abuela. Sí, totalmente, ella está siempre presente. Cuando yo armo algún espectáculo donde reúno un grupo de cuentos para contar una historia y que haya un hilo conductor, que realmente la historia tiene que ver con mi abuela, en la casa de mi abuela, en el desván de mi abuela, siempre está la abuela presente. Bueno, qué lindo Raquel, ¿no? La verdad que hermoso. Maravilloso, y acá tenemos la instigadora de este encuentro, porque ella, Milena, me dijo, tía, vamos a hacer, y bueno, hagamos. Y un poco la idea era juntarnos, y después, bueno, se me ocurrió invitarla a Rosita, como te decía recién, que me dijo que sí. Entonces, Milena quería invitar a los chicos de otro barrio donde vive ella, porque, bueno, no la conocían todavía la Biblia, así que acá estamos con la principal instigadora. Bueno, Milena, ¿cómo te sentís ahora que ya se pudo concretar lo que vos quisiste que se concrete? Bien. Qué lindo, ¿y disfrutaste? Sí. ¿También veías a todos los chicos que estaban invitados hoy cómo disfrutaron de esta tarde hermosa acá? Sí. Qué lindo, ¿y te gusta leer a vos? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta leer? A ver, contame. Me gusta leer los libros que tengo, me gusta leer varios cuentos. Qué lindo, qué hermoso, ¿y vas a seguir leyendo siempre? Sí. Muy bien. Bueno, Raquel, cosas muy lindas entre ellas también. Este fin de semana va a ser el primer café literario que se va a desarrollar acá en la biblioteca. Sí, así es, Alfredo. Este domingo 6, en realidad es una excepción hacerlo domingo porque siempre nos hemos reunido los sábados. Pero bueno, vamos a estrenar casa, Alma de Diamante va a estrenar casa la de su papa, Luis Alberto, de manera que estamos también muy contentos. Ya tenemos la confirmación de Carlos Godoy, que es un escritor de Río Tercero, va a venir a presentar su libro, su último libro. También va a venir Pablo Verón, que es otro escritor de General Cabrera. Y bueno, los invitados de siempre. Los habitué, como digo yo, que somos el grupo íntimo. Y amigos, bueno, mucha gente está interesada en sumarse porque, bueno, todos quieren conocer y por ahí no se sabe qué significa venir al café literario. Y es como decimos siempre, es encontrarnos. El micrófono es abierto, cada uno puede leer lo que guste, propio, o de algún autor que prefiera y siempre se suma a alguien con una guitarra o algún otro tipo de expresión artística y eso es, un encuentro. Qué lindo. Bueno, y puede venir el que quiera a esa hora. ¿Qué hora sería? A las 18, el domingo 6 de octubre, aquí en La Blas, que es Alem 12, acá en Las Ligueras. Están todos invitados. Gracias.